¿Quieres pleito? ¿Habrá pleito? Entre tú y yo acabas de declarar la guerra Ándate, ándate, señor, por favor, ándate Voy, hija Papá, ya se fue Sí, y mi amor Te dijo ¿Qué? No me dijo nada Vos tranquila Que nadie nos va a separar Nunca Hola Hola Soy yo ¿Puedes hablar? Sí, ¿qué pasa? Estoy un poco preocupado Cecilia se emperró en ir sola a la casa Y yo no pude asegurarme que tomara la otra pastilla Esta, no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿El Anisamin Plus? Sí, ese El de la tarde estoy seguro lo tomó en la oficina Pero, ¿qué pasa si salta una dosis? No me gusta, no me gusta ni medio Tenés que asegurarte Cueste lo que cueste de que tome las tres Es lo que te toca hacer a vos ¿Qué? ¿No sos capaz? Te tengo que dejar Están llamando a la puerta Esperemos Mañana llamamos al médico ¿Sí? Me prefiero que te vea él Ya veo lo mal que me cuidas, ¿eh? No, no hablemos de eso Mejor Dale Que Mercedes ya sale de la ducha Y después no podemos hablar No, a ver, ¿qué quieres saber? Bueno Si mi madre puede Tú sabes ¿Esa abogada tenía una cara de dar miedo? Bueno Yo no te puedo mentir, Juanita Y tampoco te quiero mentir Puede ser que haya un juicio Y eso es algo muy feo ¿Sabes? Tu mamá va a tener que hablar muy mal de mí Yo también voy a tener que hablar y... Es un asco Eso es... Pues... Ya, hoy ha hablado de todo de ti Y si el juez le cree, estamos listos Bueno, para, para Porque lo va a tener que demostrar todo eso Y, bueno, y yo también puedo probar Que ella se desentendió de vos Durante siete años, ¿no? No es mal Estoy genial contigo No te cambio por nada, papi Salga Te lo confisco, te aviso Confiscado ¿Y sabes qué pienso? Que a vos te gusta estar conmigo Porque hace lo que se te da la gana ¿Qué da? Si te la pasas gruñendo Oye, me das un tigarrío ¿Qué haces? Vos estás loca, Juanita Ya vamos a hablar de esto Ahora no, pero ya vamos a hablar Y en serio, ¿eh? ¿Y qué quiero? Yo me hago el que no me entero ¿Qué quiero? Soy una esquivel en pinta, papi Escúchame Esquivel en pinta ¿Sabes qué quiero? Quiero que estés tranquila Eso Y que sepas que ningún juez Nos va a separar Nunca Ningún juez Bueno Y ahora A dormir, ¿eh? Oh Sí, me hace el favor De pasarme con la jueza Molina Por favor Matías Tú sí que has sido toda una sorpresa, ¿eh? Lo mismo y yo Ay, esta noche tan tranquila Es tanto de los grillos La brisa en los árboles del parque Y tú aquí conmigo Es maravilloso, ¿sabes? Es maravilloso, maravilloso Bueno, 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 bueno Me voy a creer, ¿eh? Créetelo, sí Sí, créetelo Lástima Que vayas a casarte con Sergio Ay, 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 ay Bueno, no tiene que No tiene que terminarse nada Por mi casamiento Digo Depende de los dos ¿Eh? Eso quería oír Aunque con Juanita aquí No va a ser tan fácil, ¿verdad? ¿Eh? Ya nos vamos a arreglar ¿Cigarrillo? ¿Se sienta uno? No, luego ¿No? Ahora vengo No, luego No, no. No, no. No, no. ¡Mantías! ¿Quién? ¿Quién te ha golpeado? ¿Quién? ¡Mantías! No te toques, no te toques, no te toques, no te toques. Pase, pase, por favor. ¿Viene a visitar a su hermana? No, en realidad vengo a ver a mi mamá. Le va a dar una gran alegría. ¿Pasa algo? No, nada, nada. Permiso. Diana. ¿Sí se sube? Nada. Nada. Bueno, este se acaba de dormir. Igual habla bajo, ¿puede ser? Sí, sí. Ahora, esa mina, loco. Nadie me saca de la cabeza que cuando venía acá a casa, viste que venía a coser botón, a que daba la mayonesa, se hacía la simpática. Ya tenía todo armado, tenía todo preparado, Germán. No sé, Beto, no sé. A lo mejor se le despertó la codicia cuando Gala le dio cabida. Pero la cuestión es que es una arpía a la que Juanita, su propia hija, le importa tres pepinos. Lo único que le importa son las comodidades, el apellido. Este imbécil, si pudiera, firmaría a Esquivel, como si se ofiese la gran cosa. Es una hija de... Bueno, che, también yo pienso a veces, ¿no? ¿Cómo te pudiste curtir semejante mina, viejo? No sé, no sé, yo tampoco. Y lo peor es que sigo sin acordarme. Va, o lo mejor, no sé. Y mirá que me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo de las minitas del hospital. Me acuerdo que había una, por ejemplo, que era... era tímida, era... era muy dulce. Era divina, una ruicita. Después, bueno, a que nunca falta, que tenía su bigotita. Igual a mí me parecía sexy. Pero vos podés creer que de Aida, de la madre, de Juanita, nada. No sé, no me puedo acordar. Y justo ella vino a convertirse en el bicharraco este. Y claro, pero eso te pasa por galán, loco. Yo nunca tendría una historia así. Por ejemplo, de ella. ¿Qué galán? Me pegué una piña con el ultraliviano. Un ultraliviano, era un cabeza fresca de 18 años, estaba todo enchisado. ¿Qué galán? Ay, no te hagas ser humilde conmigo si las tenías todas atrás. Si las tenés todas atrás. Yo te voy a contar una. Yo te voy a contar una. Estaba muerto yo. Pero muerto con una doctora. Era doctora. Era divina. Y yo estaba muerto, pero de verdad. Yo sé que no me daba ni la hora. Me quería hacer el gracioso y me comía cada palo. Pasaba por delante mío como si nada. Estaba muerta con un doctor. Un tipo bárbaro. Pero a mí ni la hora. Mirá qué galán, impresionante. Quería que te dé una cosa, loco. Hacía mucho tiempo que no te veía sonreír así. Y a veces se me escapa. Ah, qué sé yo, Beto. Es que no tengo motivo. No tengo motivo tampoco. O sí. Qué increíble lo que es la mente humana, cómo funciona, ¿no? Mirá que... Nunca dejé de pensar, ¿no? Porque como nunca me acordé de esta mujer. Y por momentos así me pongo a hablar como ahora. Y aparecen recuerdos, aparecen caras, aparecen nombres. Pero... Aida, la madre de Juanita... No, no, por favor. Pero no seas creyido. Vamos, soporta un poquito el dolor, hijo. Bueno, usted está bien, está bien. Por favor, despacio. Más pequeño de lo que parecía, ¿eh? Por favor, te pido para... Sí, tengo que limpiarte bien para que no se te infecte, ¿sí? Es una zona que sangra mucho, Matías. Ay, no, no puedo más. Sí, sí, tesoro, sí, bonito. Usted da cuenta, ¿no? ¿Qué? La persona que me atacó está acá, estaba acá, en esta casa. ¿La casa? ¿Dando vueltas? Sí. Ay, Matías. Despacio, por favor, despacio, despacio. Bueno, tampoco para desprimirme, dice, ¿no? Y bueno, yo, a los 18 años, tengo una cabeza fresca. Y bueno, tampoco es tan anormal eso, ¿no? Mirá lo cato. Mirá lo cato un poquito. ¿Cato qué? Yo a esa edad era un vivo bárbaro. ¿Qué decís? ¿Y qué te pasó después? Ah, muy bien. Flor de amigo, ¿eh? Muy bien. Sí, para ver, para ver, para ver, y me hicieron un chiste. Esperá que estás cualito dormindo acá. Yo lo que... Lo que pasa es que tengo desacostumbrado. Sí. ¿Qué, qué, qué vas a decir? ¿Sabés por qué? Me tenés acostumbrado, porque no sé por qué tenés... Desacostumbrado. Sí, desacostumbrado. A ver si me escuchas cuando te hablo. Porque no sé, porque tenés tan buen humor. No, no, realmente no veo motivos. Mirá. Por un lado, creo que Aida se va a quedar con las ganas de fastidiar. Que no va a poder. Y por el otro, cuando hoy estaba en la empresa careteando, mientras miraba el anillo que Matías le había comprado a Cecilia, como Gala disertaba sobre el vestido de novia. Mientras Matías me gozaba. No sé, es que tuve la certeza de que nada es como parece. De que nada iba a salir como ellos quieren. Pero la certeza, no sé cómo decirte, la seguridad de que todo esto va a terminar bien. Que Cecilia y yo vamos a terminar juntos. Felices y juntos. Está bien, pero fácil no va a resultar, ¿eh? Yo dije fácil. No. Yo dije fácil. No. Porque no es fácil, Beto. Porque las cosas que importan verdaderamente en la vida no son fáciles. Ahora, por única vez en la vida, ¿no es cierto? Una vez yo te pediría. No te podés buscar una mina que no te traiga problema. Luego de lo de Aida, guau, qué sé yo. Lo de Cecilia está bien. Estás enamorado, es el amor de tu vida. No se hable más. Listo, un fenómeno. Pero Anita, la misma Anita. ¿Qué pasa? Está sacada, está haciendo un pico, está insoportable, viejo. Pero no es por mí, Betito, ¿no? ¿Qué te pasa? Tú ya no la conoces, Anita. Este es el bla 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 oficial que la tranquiliza. Cuando Anita se enamore de verdad, listo, se acabó el problema. Goldman. No, dejo que se desocupe. Vení para acá. Ajá. Bueno. Hola. ¿Male? ¿Male? Ay, aquí tienes. Aquí tienes. De veras insistís en que te acompañe a tu cuarto, por favor. Ay, Matías, sí, te lo ruego, por favor, estoy muerta de miedo. Vamos. Pero, tío, ¿no tenés miedo de otras cosas? Miedo de que no vean. ¿No tenías miedo de la servidumbre, de papá, de la casa? Amor, te han partido la cabeza. Sí, yo lo sé. ¿Cómo no voy a estar asustada? Podrían haberme lo hecho a mí. Bueno, no te lo hicieron. Si lo hubiesen querido hacer, ya te lo hubiesen hecho. Quédate tranquila. Ay, no, Matías, por favor, con las cosas que se cuentan en esta casa. Vamos. ¿Qué cosas? Ay, no sé ruidos, la laguna, la lechuza, la caballada que relincha. Ay, Matías, acompáñame a mi cuarto, por favor, y ayúdame a registrar todo.